Bueno, esta es la colmena a dividir, ya estaban haciendo amorfos, entonces aquí está el cajón que vamos a dejar aquí, vamos a pegarle una sacudidita, este cajón lo dejamos en este puesto, acá, y este cajón madre se lleva para la parte de arriba y hacemos la división acá mismo. Entonces les vamos a compartir este proceso y para que vean cómo es que se hace una división. Bueno, primero vamos a buscar un marco que contenga alimento, en este caso tenemos néctar y polen, sería el primer marco. Y mire, esta es la parte proteica, vea, y también tenemos machitos, sanganitos, vea. Estamos en el tiempo propio para hacer la división, aquí va el primer marco. Un marco con cría operculada, este no nos sirve porque este tiene algo de comida y ya le sacamos comida y podemos desbalancear la comida. Bueno, ahorita le vamos a meter uno con cría operculada. Cría a punto de nacer, estas nodrizas se van a encargar de criar nuestra nueva reina. Ahorita vamos a buscar uno que tenga cría abierta para que programen reina. Para que a partir de aquí programen una reina. Uf, este cajón está. Bueno, aquí podemos ver la cría abierta, de esta parte de aquí tiene un don de programa reina. Sí, acá tienen, por ejemplo acá hay postura de un día. Qué bueno que el teléfono la pudiera captar, sería fantástico. Pero esta es la configuración para uno dividir una colmena. Bueno, debido a que hay muy buena cantidad y que tenemos espacio en este. Este es un núcleo de cinco marcos. Entonces Dulfa lo va a meter este mixto. Vamos a meter ese mixto. Esta nos la llevamos para arriba. Y esa se queda acá, en el puesto de la madre. Y allá va Mauro con la colmena madre. Bueno, aquí acabamos de descargar la colmena M24. Abajo queda el otro núcleo blanco. Y vamos a seguir así con las otras que vamos a dividir. Bueno, aquí ya quedó el núcleo. Y ya acá tenemos la división. Aquí ya arrancará otra nueva colmena. El proceso a realizar en el día de hoy es sacar tres núcleos. Vamos a sacar tres núcleos de una colmena. Y le vamos a injertar reinas fecundadas para que ellos sigan su ciclo. Sigan el ciclo normal. Esta colmena nos enjambró. Pero nos dejó también mucha, pero mucha, mucha, mucha cantidad de abeja. Tiene muy buena población. Y lo que vamos a hacer es sacar alimento, población e injertarles reinas. Porque no hay problema. Las reinas van ya, van fecundadas y las vamos a mover a otro apiario. Y el primer paso es buscar alimento, ¿sí? Bueno, vea, aquí ya encontró uno. Que tiene miel operculada, tiene buena mielita. Ese lo vamos a meter ahí. Son solo tres marcos. Aquí dentro de la cámara podemos mirar ese también, que se le ve buen alimento. Vean este otro marco. Mire que hermosura. El marco con alimento. Ahí lo vamos a introducir en ese otro núcleo. Vean, aquí ya tenemos los tres cajones. Entonces aquí ya vamos a buscar los marcos con cría totalmente operculada. Veanla. Mire que hermosura de cría. Tenemos que quitarle. Estos programas. Sí, estas abejas están huérfanas. Van a aceptarlas. Las reinas es al instante. Bueno, aquí seguimos con el proceso. Se están buscando los marcos. Que eran idóneos pues para introducir allá. Y aquí vamos, vean. Con tres núcleos. Tres núcleos bien buenos. Bueno, aquí ya lo que se va a hacer es ponerle las reinas. Las vamos a dejar un momentico encima. Ellos ya las van a sentir. Vean. Vean. Ahí cada jaula tiene ya su tapón candy para que ya la destapen. Pues aquí no hay problema de aceptación porque como la colmenita enjambró. Están huérfanas. Están huérfanas. Aquí tenemos las otras. Quedó muy buena población estos núcleos. Y salen de una vez con sus reinas fecundadas. Ahí podemos ver la aceptación de las reinas. Vean por ejemplo acá. Miren este, vean. Vean. Miren cómo van rodeando las reinas. Vean. Vean el de enseguida. Listo. Usted tiene la palabra. Y acá mi esposa procede a introducir la reina. Y de una vez, vean. Eso la aceptación es al instante. Miren cómo le caen a esas aulitas. Se tapan, se transportan más o menos a un apiario que está como a unos cuatro kilómetros de acá. Y listo. Seguimos con tres colmenitas. Y la que se queda acá, pues la vamos a poner a criar también reina. Porque está huérfanita. Sigue el proceso. Tres núcleos. Salen acá. Están colocando un poquito molestas a las abejas. Cuando están huérfanas son groseras. Listo. Ya nos quedaron. A una con su reina. Bueno, aquí ya quedó terminado el proceso en el día de hoy. Lo que vamos a hacer es volver a armar esta colmena. Y llevarnos estas abejitas al sitio donde van a seguir. Gracias. No.